Música Música Cada luna de su tierra Mi noche de cobala Los riegos de amarillo En su terapia dese para mí Música Música Caminos hasta el terapro Palario de Cesaré Y hoy en su lugar No te vire esta chacarera Hoy te canta el peregrino Me encuentro en las cruzadas Como una guitarra de alta Y un canto en el corazón ¡Ai! 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 Rumba para los queridos Si vuelvo no me detenca Venganme rumbo a la noche Buscaron en el chacaré Chacanera, curruma, no te olvides por la marea Te echamos a los dedos ojos, un puñadito de arena Hoy te canta un peregrino que no te sientas cruzó Con una guita radiante encadadito en el corazón